¡Suscríbete al canal! Es que una persona que lucha día a día para ayudar a los conciudadanos. Para funcionar. Un funcionario y una persona que se levanta cada día y dice, a funcionar. Pero antes, ¡cafelito! A funcionar. A funcionar, pero a partir de las diez y media. ¿Cómo está la sección de deporte? ¿Sabéis la canción esta, Peñita, que dice, sube la ventana y deja entrar la luz. ¿Cómo se llama esa gente? Y no sé que nene se si nos nene suena madrileño, algo por madrileño. De Cayetano. Son andaluces. ¿Cómo se llama eso? Dios mío. ¿Cómo se llama eso? Tendría que escribirle a mi señora. Hoy es un gran día. Nuevo disco de esto va. ¡Halcón! A veces, ¿sabes qué me ha pasado? He presentado por La Masi y Nil. Nil Ojeda, ¿lo viste? Estuvo Mr. Beast en España. Sí, algo así. Es que vi que nuestra amiga Irene puso unos stories que eran... Sí, nuestra agencia con el resto de gente se vuelca. Uf. Con el resto de gente es lo máximo. ¿Tú estás diciendo que Nil Ojeda o Mr. Beast están al mismo nivel que Chiclan for Friends? No voy a responder. No voy a responder. ¿Quiere que le curemos la ceguera a alguien? Como Mr. Beast. ¿O que le de un trompazo en la nuca? Un trompazo en la nuca. Alguien le daba yo, la verdad. Sin que se lo pere. ¡Mr. Beast! Sin que se lo pere. El peor nombre para ser buena gente, ¿no? Mr. Beast. Ceguera en la nuca. ¿Eso qué es? Bueno, de darle tan fuerte que le deje ciego. Eso puede pasar, ¿eh? Seguro que en alguna peli de Jean-Claude Van Damme ha pasado eso. Venga, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Han visto, puy, que han hecho... Ayer vi el teaser. El tráiler de... Hacer una nueva película del cuervo. The Crown. La corona no. El cuervo, ¿eh? The Crown. Bala de verdad en pistola de mano. Claro, claro. Yo eso lo pienso... Todo el rato pensaban. La sacamos ya y decían... Yo creo que aún la gente se acuerda de lo de la pistola. Espérate un añito más. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? A Brandon Lee le dieron coba. Bala de verdad en pistola de goma. Pues eso, ¿eh? Es duro eso, ¿eh? Es duro que estrenaron la película, dijeron. Hombre... Es que está medio grabada, ¿no? En realidad, en alguna escena, a lo mejor, Brandon Lee va a hablar poco, va a salir y va a decir... Dicen Alex Baldwin, vaya. ¿Qué pasa con Alex Baldwin? No, pero Alex Baldwin es... Ya, ya, pero... Wild Wild West. Pero quiero decir que... Que el cuervo... Que cuando ya era adolescente o niño, me gustaba mucho la película del cuervo. La tenía en casa y la veía mucho. Fíjate que era una peli oscura y tal. Pero que... Que se usaba. Dijeron, vamos a coger escenas por aquí, por ahí... Y acabamos la película. Total, para lo que tiene que decir. Como en Gladiator. En Gladiator se nota muchísimo. Puy, ¿tú te acuerdas en Gladiator? Que se muere el que era el dueño de los esclavos. Y luego sale en una escena más y ahí se nota pirutila, tila, tila que dice... Estaba había traspasado. A todos estos, buenos días, ¿eh? Que hoy es viernes. Apartamento, apartamento, apartamento Acapulco. Apartamento, apartamento Acapulco. Sube las persianes, deja entrar la luz... Apartamento Acapulco. Pero nadie lo ha dicho. Lo has sacado tú al final. Ah, sí, sí, claro, claro. Sí, sí, lo he sacado yo. Se llama La persiana. Una canción muy buena. Está muy bien, la verdad. Oliver Reed. Era un pedazo de borracho de cojones, dice Durumba. Oye, eso. Gente, buenos días. Que estamos aquí. Que es viernes. Es día 15. Mesario. Se celebra. Y vamos a hacer un poquito de café. Va a venir Laura en un ratito. Estaba conectada ya. Estaba en las sombras. Estaba por aquí. Y luego yo me voy a quedar... In the shadow. Puente en Valencia. Son falles. Yo, o sea, yo no voy a decir nada así. Tú ve hablando. Pero pues, entonces... Y cada cosa que a mí me parezca una referencia a una canción, yo la canto. No sería muy bonito... Bonito. Bonito. Todo me parece. Vale, pues no sería muy bonito que te quedes en el gameplay. Luego se va a jugar a los juegos de los taxis de Barcelona. Que tú te quedes... Está con cadena dial. Te bajo un poco. No te pongo a tope de volumen. Te bajo un poco y tú vas cantando lo mejor de nuestra música. Hombre, el otro día estaba viendo el... Tenía de fondo puesto el chat de Maldonado y decían que no había jingle en Cadena Ser. Me quedé escandalizado, vaya. O sea, dos personas que trabajan y cobran, que tienen nóminas fijas seguramente de la Cadena Ser diciendo que en la Cadena Ser nunca había habido un jingle y casi me mato, vaya. Me lo sé de memoria. ¿Cómo es? Cadena Ser. Y el final es lo que todo el mundo recordamos. Hombre. Bueno, años y años y años y años toda la puta vida ha estado eso. Y decían no, no, en la Cadena Ser nunca había habido un jingle, no tenía jingle. Y yo estaba viéndolo y diciendo bueno, 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 bueno. Juan Antonio Ser tiene que estar ahora revolviéndose en su tumba, vaya. Sabes que Ser es del dueño Sergio Ernesto Rodríguez. Hombre, hombre, hombre. Pero la he hecho uno a uno. A mí no me rayé. Yo no la había escuchado nunca. Tampoco he escuchado. Toda la vida de Dios. Toda la vida de Dios. Gómez, a ti no te he escuchado, pero como si hubiese escuchado, tú seguro caes al suelo. Gracias. Y Santi, ¿qué te voy a decir? Santi, nos vemos en la comida. Gracias. Bueno, este año va a tener que ser fiesta de picoteo de pie, vaya. Este año, es que, claro, vamos a tener bastante menos suscriptores, pero más suscriptores de nivel 3. ¿Algo de ti que te he dicho o no? Puede que sea en casa de alguien que piquemos. Pee. Hola, ¿Tenés unas patatas chips? Pee. Estaría bien, la verdad. Yo no escucho la radio, la verdad, yo escucho Spotify, que me dio un palo el otro día. A veces me quitaron la banda sonora de Nicor Verlor, ¿eh? ¿Esto te ha pasado alguna vez? Que desaparezca música que tú escuchas. Buenísimo. Alguna vez, a lo mejor, pero, espérate, ¿pero cómo la van a quitar? Si la han quitado porque era pirata. No, 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 era Japanese, original, de verdad. Pero, a ver, espera, ¿no crees, escúchame un momento, que si la han quitado siendo de un juego nuevo, si la hubiese subido Square Enix, sería raro que la subiese un día y la quítase la semana pasada? Yo creo que lo que pasa es que, ¿no crees que a lo mejor era que alguien la había subido? Square Enix, que suele hacer esto, que la sube ellos. Dicen, nosotros vamos a subir el mes que viene, quítalas que no vamos a subir nosotros. Yo creo que es porque se estaba escuchando la japonesa y debe haber un conflicto de intereses con Europa y que ya la subirán. Mira, el Bunny Caucho dice, no, con la música japonesa pasa mucho y no porque sea pirata. Mira, dice Miki, con la banda Sonar Octopath Traveler 2, también hubo sangre el año pasado, estuvieron varias semanas tirando vida. ¿Entonces te la pondrán otra vez? Supongo que sí, que pondrán igual la versión europea o americana o algo así, pero la japonesa. Javier siempre piranteando. Jamás. O sea, no, no. Si yo pongo Square Enix, es que no... Square Enix Music. Pero Square Enix, ¿qué tiene que ver aquí? Puy, yo no pongo nada. Perdona, perdona, Atlus, 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 perdón, perdón. Y tampoco, yo no, creo que no había referencias a Atlus en la banda sonora. Pues por eso digo que a lo mejor es que en el acro había subido a alguien y ha dicho Atlus, quita que hay que ponerla bien. Aunque estuviese en japonés las letras, lo mismo lo había subido en japonés. ¿Cuánto en el chino? Esperate. ¿Qué te digo? Unicorn, Overlord, original soundtrack. A ver, a lo mejor no, ¿eh? No, mira, sí, de Atlus, de Atlus y Sega, es el copyright. Sí, sí, sí. ¿Pero sale en Spotify? Sí, pero ya no sale, o sea, sale el álbum, no se ve, bueno, no se ve, pero no hay canciones ya, han desaparecido las canciones. Las canciones de este álbum no están disponibles. Ah, pues yo lo busco y ni me sale. La ilustración es preciosa, tío, es la de la... Unicorn Overlord, ya a mí ni me sale nada más. Unicorn Overlord tiene que ponerla. Bueno, da igual, que no, que me la han quitado. Me la han quitado, me la han quitado. Javi, ¿qué tal tira la mesigarra? ¿Has podido jugar más, no? He jugado poquito, este fin de semana me pondré con ella y el lunes os lo enseño, que me la he traído aquí, a ver si puedo hacer algún invento para capturar, para enseñaros cómo tira, pero eso, que el lunes en los gameplays se... Ni con verlo lo estoy jugando en Switch. Sí, efectivamente. Va bien, va perfecto. Dibujos animados. Tampoco es que sea la cosa más desarrollada. Pero ayer me fijé en una cosa, que hay un personaje que tiene ropa transparente, que se ve a través de la ropa y se ve en sus piernas, la que es como un... Uy, perdón. Una cosa que le cae y se ve en las piernas y se ve el fondo. Y pensé, fíjate la Switch, ¿eh? Y la daban por muerta y todavía puede hacer unas transparencias en unos dibujos, ¿eh? Yo estoy preocupado por Luis. Por ahora no me he encontrado ningún Luis. No me he encontrado ningún Luis, por ahora. Por lo demás voy... Ayer tuve mala noche, ¿eh? Ni con Verlo, lo voy a confesar, ¿eh? Me pegaron una tunda guapa, guapa, guapa. Lo volví a intentar y otra vez tunda y dije, no puede ser. ¿Y sabes a quién? El tunda, tunda. Y dije, a lo mejor este combate no lo estoy entendiendo. Y hice ese ejercicio tan bonito de personas de buscar en YouTube alguien que haya hecho ese combate a ver qué tácticas utiliza, ¿no? Para ver si es que yo me estoy equivocando. ¿Y sabes a quién me encontré? ¿Señorita? ¿Te acuerdas de señorita? Guau, 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 guau. Que hay una que tiene como buenas tetas. Era un personaje. Y hace unos comentarios. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Pero no creo que vayas a perder. ¿Acaso ganaré yo, señorita? ¿Pone el vídeo? No, lo voy a poner. Pero la vuelta que da la vida, ¿eh? La vuelta que da la vida como he llegado al mismo sitio. Al mismo sitio, otra vez. Al final de esa persona y yo pues tenemos las mismas aficiones, la verdad. Señorita. 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 Muy rabioso. ¿Y tú qué tal, Puy? ¿Qué haces de tu vídeo? ¿Qué te cuentas? Pues mira, pues nada, pues... Lo mismo que desde ya por la tarde, de verdad. Nos ha cambiado mucho la cosa. Lo único que hice fue, antes de dormir, echarme unos probas ahí y tal, mientras escuchaba la radio. Y me enteré de... Estuve todo... Es que... La radio es una cosa ya, lo de la serie. ¿En Middleton? Pero tan malo que no te lo puedes ni imaginar. A mí lo que me hace gracia es escuchar... Hay uno, mira. Os voy a contar. Creo que se llama Romero. Romero es el que comenta lo del Madrid de toda la vida, ¿no? El madridista, el que es insoportable. ¿El romerijo? Insoportable. El que es un... Es el estereotipo de... No, no, Roncero no. A ver, Roncero es Roncero. Romero... Es Romero, es Romero. Da igual. Romero, Javier, desde que ha cambiado el larguero, claramente no le gusta. ¿Cómo? 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 ¿No está a gusto? ¿No está a gusto? O sea, Romero es claramente una persona que ya es odiosa y bastante... Odiosa. Odiosa está bien. Odiosa está bien. Odiosa está bien. Que lleva toda la vida, ¿eh? Lleva toda la vida. Como toda la vida. Pero claramente, el nuevo larguero de Manu Carreño y el tono que tiene nuevo no le gusta nada. Y se le nota a fuego. Bueno. ¿Cómo ha visto el partido? Bueno. Si ya era bastante nota, ahora ya va a fuego, pero con los compañeros. Entonces, hay días que es violento. O sea, hubo un día, Javier, es que me acabo de acordar. Hubo un día que eran los Goya, o sea, las noches de los Goya, ¿vale? Estaban dándose los Goya a la vez que se hacía el larguero. Entonces, no sé por qué, cada X tiempo desde el larguero conectaban con la gala de los Goya. Eh, ¿qué? ¿Cómo están? Pues le acaban de dar un premio a no sé quién. Están aquí. Claro, ya de por sí tú dices, a ver, ok, se puede, pero también un poco raro, ¿no? Tanto seguimiento de los Goya desde el larguero. Estamos aquí para hablar del fútbol. Está bien que son los Goya, mañana lo comentamos. O conectáis un segundo y nos decís hay un ambiente fenomenal el que quiera que venga. Pero, ¿es necesario estar cada 15 minutos conectando con los Goya? ¿Sabes? Esperaban que pasasen los Goya. Sí, no sé. Cristiano Ronaldo que ganase Cristiano Ronaldo. Pero encima, Javier, hay un momento en el que empiezan a decir ¡Wow! La de Goya que le han dado a los de la nieve. Increíble. Y empieza Manu Carreño a preguntarle al resto de contertulio de fútbol de todos los que están allí y empiezan a hablar de la sociedad de la nieve. Pero un rato, Javier, se alarga mucho. Y uno, pues a mí me ha gustado, pues a mí no me ha gustado, pues a mí me parece una tontería. Claro, un montón de gente que no habla normalmente de cine de repente hablando de cine. Pero mucho tiempo, Javier. Era muy raro. Y decía ¡A mí me parece una tontería! Dijo uno. Bueno. Sí, 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 sí. Yo el primer día me hubiera ido ya para abajo. El... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre. El pavo este, el... Acabo de decir. Romero. Romero, Romero, perdón. El Romero, como un examen que pone. Todo el rato callado, Javier. Todo el rato callado. Todo el rato callado. Y se espera a los 10 minutos y a los 10 minutos como... Bueno, ¿qué? A mí es que me enseñaron una cosa. De lo que no sé, mejor no opinar. Toma, toma. Porque aquí ahora todos opinando de cine. Yo no sabía que vosotros podíais hacer críticas violentas. Eran plan... ¿Tú sabes cuando vas al cine y te piden el carné para entrar? El carné. ¿Usted sabe de qué va al cine? Sí, sí, pero... ¿Qué películas ha visto antes? Pero Javier, tenía un punto de razón. Eran planquillo que esto es larguero que estábamos hablando aquí de que si Bellingham ha metido un gol no sé qué y de repente íbamos 15 minutos escuchando las críticas a una película de los contertulios del fútbol que claramente os estáis derrapando. Porque claramente no somos las personas para hablar de eso. Nosotros somos para hablar de Bellingham. Pero no estamos para hacer una valoración de la sociedad de la nieve. Estamos haciendo el ridículo porque estáis diciendo tonterías claramente. En el fondo tenía razón. La frase no estamos para hacer una valoración de la nieve. Dani, gracias. Pero tenía razón porque yo llevo un rato escuchándolo y decía ¿esto qué estamos hablando esta gente? ¿Por qué tengo que escuchar yo la opinión de la sociedad de la nieve de este señor que escribe columna en el AS? Pues a mí me ha aburrido. A mí qué me importa que a ti te haya aburrido. ¿Tú crees que si escucharon la expresión eleva el debate y de alguna forma quisieron no? Pues vamos a hablar de cine. Vamos a subir. Total, 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 total. Y ayer cómo fue. Es que ahora se me ha olvidado. Me he centrado tanto en el programa de los Goya que se me ha olvidado ayer. Pero ayer pasó otra vez lo mismo. Ayer volvió a ocurrir. Ayer volvió a ocurrir que claramente no le gusta su programa. No le gusta ya como es. No le gusta el tono. No le gusta lo que está pasando. Entonces como bueno, es que llevamos aquí una hora hablando de ¡Ah! Ya me acuerdo por qué era. Perdón, perdón. Ya me acuerdo por qué era. Todo esto venía porque mientras estaba escuchando el larguero que fue lamentable la entrevista de Manu Carreño a Brahim Díaz que todo esto es para que entres tú también en contexto. Brahim Díaz es un chavalito español. A Brahim Mateo eso lo conozco yo. Brahim Díaz un chavalito español que juega en el Madrid que ahora está jugando más o menos bien en un momento apago la estufa que tengo calor. Y que ahora ahora suena para selección. ¿Qué pasa? Que tiene también raíces de Marruecos y podía elegir si jugar o con Marruecos o con España. Te digo es español porque el pavo ha vivido su vida en España y ha jugado toda la vida en las categorías inferiores de la selección española. Toda la vida. El caso para que entre en contexto que hablan con él porque ayer le convocó Marruecos y el pavo se va a jugar con Marruecos. Pues ayer fue un interrogatorio de Manu Carreño de ¿y por qué con Marruecos y con España no? ¿Y qué pasa? Que Marruecos te daban el cariño que no. Ah, pero con él. Hablando con él. Claro, claro. Claro, porque él estaba para ir con España también. Quiero decir, él ha jugado toda la puta vida con España. ¿Qué edad tiene el chaval más o menos? Un niño. Era 10 y algo, 20, 20 y poco, un chavalito. Pero el caso. Estaba hablando con el chaval y se veía que el chaval no estaba desenvuelto para esta entrevista. O sea, no paraba de titubear, lo estaba pasando muy mal y en cada frase se derrapaba. Y tú siendo... O sea, yo desde mi casa lo estaba sintiendo, ya no estaba notando que era tenso, era en plan, deja el chaval ya. Chaval, le han llamado de Marruecos en España. Le habrá dicho el otro, bueno, yo qué sé si te había convocado o no y el chaval ha dicho, bueno, vamos a ir con Marruecos que voy a jugar más. ¡Punto! Ya está, un chaval con 20 y tantos años que le habrá convenido jugar con Marruecos y ya está. No pasa nada, deja el chaval, ahora qué quiere, que le peguen, que le crucifiquemos. Pero es que si dicen, perdona, pero dicen en el chat que tiene ya 24-25, que tampoco está niño, quiero decir, ya... 24-25, me da igual. Pero quiere decir que ya si no te han llamado para tu selección, igual si te llaman Marruecos... Que sí, que hoy le iban a llamar. El caso es que hoy le iban a llamar en España. A ver, ha avisado, ¿no? Y el pavo ha estado yendo con España todos estos años. Da igual, quiero decir, esto será lo típico que él habrá dicho con el seleccionador. Escucha, si tú me vas a llamar más veces, me voy con España, pero si tú no me garantizas más o menos que me va a ir llamando, si me va a llamar un día para nada, pues yo me voy con Marruecos que voy a jugar más. El de España le dijo, yo que sé, pavo, yo te convocare hoy porque está jugando bien, si el mes que viene juega mal pues yo no te voy a convocar más. Y el otro le ha dicho, pues mira, me voy con Marruecos y ya está. Da igual, ¿qué va a dar? El chaval con 20 y tantos años juega con quien quiera. ¿No? Pero ayer fue una puta hora, Gavier, pero era violento, era tenso, porque tuve al chaval pasarlo mal, porque claramente el chaval no tenía argumentos ni las herramientas para enfrentarse a esta entrevista y quedar bien, ¿sabes? No podía, era un chaval todo el rato que se contradecía, que no se quiera, en plan, Kille, ya nos ha quedado claro que el chaval va con Marruecos, véalo, si a mí ni me cae bien el chaval ni nada, pero era absurdo. El caso, que fue Manu Carreño una hora, pero entonces, ¿tú te sientes español? Y el pavo, sí, sí, cien por cien. Claro, claro, pero es que él decía, sí, sí, yo soy cien por cien español y cien por cien de Marruecos también. Da igual. El caso a todo esto, que quería también señalar lo triste y lamentable que fue Manu Carreño con eso, es que Javier, durante todo el programa, ayer por la noche estaban jugando Indian Wells, tenis en Estados Unidos, ¿vale? Game Set Match, Carlitos or Karaj. Pues se ve que en mitad del partido, ¿tú te has enterado de esto? A ver, cuéntame. Ah, no, no, no te has enterado. Vale, vale, en mitad del partido, pero en mitad del partido, está sacando Carlos al Karaj y de repente empieza como, empieza a hacer así, como, ¿esto qué es? Mira para arriba en su cabeza y hay una puta nube de abejas. Tuvieron que desalojar, tuvieron que parar el partido mucho tiempo porque un puto enjambre de abejas a lo puto loco se metió en la pista y la gente corriendo. ¡Guau! Pero una demencia, una demencia. Carlitos. Una demencia. Carlos. ¿Vale? Una, una, a Carlitos al Karaj le picaron en la cabeza, no sé qué. Sí, 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 o sea, que hubo un momento de caos, de la gente gritando, de vámonos, vámonos, pero un puto, una puto enjambre de abejas aquí en medio de la pista con estos peligrosos, vámonos, vámonos de aquí. Mira, mira. ¿Qué tipo de abejas son? ¿Qué tipo? Es que hay abejas que son muy chungas. Yo qué sé, a ver. No, hombre, que hay unas que sí. Ahí no llego. Menos mal que luego viene Laura con la ciencia, porque... Dani, que ella también sabe de abejas. Dani Bailón, venga, gracias. Ponlo en Google, estoy mirando, el vídeo que todo mundo habla, así retiró el enjambre de abejas un operario, sin protestar. Vale. Ah, pero que había unas cuantas. Era como el vídeo de que pusimos ayer de las... Un puto enjambre, Javier, un puto enjambre, una locura, imagínate. La cosa es... Con la Dyson, eh, con la Dyson y tranquilito. Pero este es el señor que fue después... Yo estaba escuchando esto por la radio. Bueno, se pasan una hora diciendo no, a las abejas no se las pueden matar. Mira cómo se llama la empresa del señor. ¿Cómo se llama? No lo he visto. Killer Bee. No se las puede matar, dice. ¿Llamamos a Killer Bee? Sí, claro. Se pasan una hora en la radio diciendo claro, las abejas es muy peligroso, es muy complicado porque no se las puede matar, hay que tener cuidado. Llega el señor y se llama Killer Bee y llega el señor y se quita... Javier dicen al final dice no, no, que el señor se ha quitado la camiseta y la se está matando a porrazos. Dice que hay un momento que se quita la camiseta y empieza a dar así. Pero la cosa, Javier, a todo esto, todo esto era porque a Romero no le gusta su programa, no le gusta. Ah, pensaba que no le gusta a Carlos Alcaraz. No, no, es que una locura esto, de fase. Pero bueno, el caso, tú imagínate, todo el larguero, ¿vale? Cada cinco minutos. Bueno, conectamos de nuevo con el Indian World a ver si se han ido las abejas. Empiezan a hablar de abejas. Bueno, y es el único alimento que no caduca, la miel. Y cada uno da un arro. Eso es verdad. Sí, 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 sí. Hay un momento en el que... ¿A ti qué te gusta más? ¿La miel da o la miel regalada? Pero, Javier, una locura, una locura. Se les va de las manos lo de las abejas. Porque una cosa es conectamos como curiosidad dos minutos, ¿no? Pero ya cada cinco minutos entre noticia y noticia decían, bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va lo de las abejas? Bueno, hay que llegar aquí con una camiseta. Claro. Eso no se ve, ¿no? Eso es radio, radio. No es podcast. Llega un momento, Javier, llega un momento en el que después de una hora de programa y llevar de una hora de programa 30 minutos de abeja, el otro estaría ya hasta la polla. Pero eso es como chiclán a lo mejor que esta semana ha sido dura de noticias. Te tienes que agarrar a lo que te da la vida, vaya. No, pero había cosas. En el fútbol había cosas, Javier. Lo que pasa es que el programa se ha descontrolado. Entonces el otro es como, bueno, había acabado de llamar a las abejas. Bueno, que esto es increíble. Bueno, ahora, resulta que aquí nada más que sabéis de abejas. Yo había venido para no sé qué, pero llevamos una puta hora hablando de que si las abejas no se pueden matar porque están protegidas. O habéis pasado, dice, habéis pasado una hora aquí diciendo que las abejas están protegidas, que eso es muy difícil. Habéis llamado, llamaron a un apicultor. El apicultor ha estado contando que las abejas se tardan. ¿Pero a qué hora es el programa? A la una de la mañana. Y encontraron a un apicultor despierto a la una de la mañana. Bueno, sería un americano que estaría allí, claro. Pero yo qué sé, Javier, pero en plan, ¿habéis tirado una hora aquí hablando de esto? Habéis llamado a un apicultor. ¿Os habéis tirado todos una hora diciendo que las abejas están protegidas, que no sé qué, que van a tardar horas en llevárselo? Y resulta que ha venido un nota con una aspiradora, se ha quitado la camiseta, se ha puesto a dar manotazos y las ha matado a todas y la empresa se llama Killer Bee. En plan, esto es una puta, bro. Acabáis de demostrar que sabéis que de fútbol no sabéis nada. Dice, acabáis de demostrar que de fútbol no tenéis ni puta idea. pero de abejas. Hostia, hostia. Pero y no le hablan mal a él, no le dicen relajado un poco, ¿no? No, porque hombre, todo esto es medio en clave humor, ¿no? Mientras él dice eso, los demás se ríen. Pero claramente él lo está pensando de verdad, claramente él está del rollo ¡Buah, esto es una mierda! Ahora aquí me decimos gilipollas. Yo quería hablar de que si Bellingham es el mejor jugador del mundo y que en Madrid es el mejor equipo de la historia y no me están dejando porque están hablando de las abejas. Pero me hace gracia. ¿Broma y broma? La verdad, señor Dario. ¿Es refrán eso? Hombre, claro, eso es refrán, eso es refrán. Oh, pero me hace tanta gracia por la noche. Killer Bee es un tipo de abeja, ¿eh? Ya, ya, pero no creo que fuese por eso. Hombre, era fan él, se puso una camiseta, es fan, es fan. No, era por eso, ese señor iba con la aspiradora a llevársela de cualquier manera y a la... ¿Dónde se juega esto? ¿El qué? ¿En Estados Unidos? ¿Y cómo es? ¿Indian Wells? ¿Dónde se juega? Indian Wells, Indian Wells. El asesino de abejas que salvó a Carlos Alcaraz con una aspiradora y a pelo. Oh, Dios. Celebrity Killer Bee Catcher. Es que ahora me hace gracia porque a mí, Romero, es de las personas más delenables que hay. Es muy, muy, muy hinchoso. Es insoportable. Es muy desagradable. Pero ahora me hace gracia porque estoy de acuerdo con él. Porque yo muchas veces cuando me pongo el programa digo, ¡Buah, cómo se ha descontrolado esto! Esto es una mierda como un coco. Y él lo ve igual. Y se le nota muchísimo. Y entonces me hace gracia eso. Eso me gusta, la verdad. Cuando habla todo un cabronado de, bueno, pues, a ver si hablamos de fútbol, ¿no? Que llevo una hora diciendo gilipolleces nada más. Yo no sé para qué venía aquí. Tenemos información, ¿eh? Tenemos información, ¿eh? De... De Lance Davis se llama el señor. Aquí podéis ver su empresa aquí posando para un spot publicitario. Killer Bee. Sí, sí, sí. Live... Yo no quiero decir lo que pone, pero parece que pone Live Removable. Total, ¿eh? Y va con el cubo... Y va con el cubo... ¿Sabes lo del cubo? Que pone un cubo con gasolina y se caen y se quedan muertas y ya luego le prenden. Ayer decían, ayer decían los expertos de esto que lo que tenía que hacer era sacar una caja con no sé qué que atrae a la reina y entonces en el momento que va la reina todas van yendo detrás. Lo que pasa es que decían pero esto lo mismo son un par de horas. Esto en cinco minutos o no se las va a llevar todas. Pero claro, no contaban con Jamie Foxx. ¡Uh! ¡Con Jamie! Jamie Foxx. Porque... Pero tiene una cosa, tiene un pelo increíble Killer Bee, ¿no? Killer Bee... Bueno, no le tiene... Mira, un corazón porque se puede amar y odiar a la vez, ¿eh? Es mi persona favorita. Ahora Killer Bee... Bueno, él no las mata, él las protege. Las mata callando. ¡Hostia! Y también hace otro tipo de servicios, ¿eh? Uf, no le corté la cabeza. Una serpiente. ¡Ah, una serpiente! ¡Coño! Vaya pelo tiene, ¿eh? Sí, pero se parece a alguien, ¿eh? Es una especie de Ozzy Osbourne un poquito más recordete. Son muchas personas. Pero me gusta Killer Bee, ¿eh? ¿Sabes la típica de...? Un aplauso, para Killer Bee. ¿Sabes, Puy? La típica de contratar a un asesino a sueldo y dice... Ha surgido un imprevisto. Si me llevo a este por delante también, me tiene que pagar un plus. Pues por la serpiente se dieron 20 euros más, ¿eh? ¡Guau! Claro, pero tú imagínate, Javier. ¿Tú cuánto crees que le ha cobrado ese hombre? O sea, tú piensas. Este señor... Bueno, esto es como la Super... De emergencia. No, Puy. Esto es como la Super Bowl. ¿Sabes que los artistas de la Super Bowl palman pasta porque ganan muchas... Esto es diferente porque esto es una emergencia. O sea, tú imagínate, Javier, que tuvieron que llamar a un señor en mitad del partido. O sea, no es algo que está medio... No, que se cuenta con ello. No, no, no. Se confirma que es life removal, ¿eh? La vida será quitada. Claro, claro. Míralo, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Killer Bee. No era por el tipo de abeja. Dexpert, dice. Better call the expert, pone. Better call the expert. Y tiene un poco churruca, ¿eh? Aires de churruca. Sí, sí, sí. Total, ¿eh? Ojalá saca un paquetito de Kiko. No traerás Kiko, ¿no? Claro, claro, claro. No traerás un buen potajito. Pero quiero decir, tú imagínate a este señor que está en su casa por la noche de ayer y le llaman de puta emergencia de, por favor, es el único que hemos encontrado en la página amarilla ahora. Necesitamos que aparezca aquí ya. Pero ya. O sea, quiero decir, no es que tengo que coger las cosas. Que me suda los cojones. Que aparezca usted aquí ya como sea. Pero como sea. Me da igual. Pille un jet. Pille lo que sea. Coja un lanzallamas. No suda los cojones. El partido tiene que proseguir cuanto antes. La televisión, la gente, imagínate. En plan, no se puede cancelar. Esto hay que acabarlo como sea. ¿Cuánto habrá cobrado este hombre de facturas? Que estoy mirando. Estoy mirando la web. Que es elegante. La web me gusta mucho. Es muy elegante. Pero no hay tarifas. No hay tarifas. Claro, claro. Pero da igual. En este caso, la tarifa esta no está... No se puede contemplar esta tarifa. Pero dice saving the beast saving the planet. Yo creo que igual no la mata. Bueno, la mata callarnos uno. Pero... Pero... O sea, tú imagínate. ¿Cuánto le cobra al Indian Wells por salvarle el culo en mitad de un partido a deshora sin camiseta con las manos de cualquier manera corriendo? Pero... Aquí está la factura. 50.000 euros. Ojalá cobre por... Ojalá cobre por avispa. O por abeja, ¿sabes? No por la faena, sino por unidad. Ojalá, desde luego, que luego las cuente, que abra la bolsa de la baixa... O que diga, yo lo único que quiero es la miel. Pero es que 5K me parece poco. Lo único que quiero es la miel. ¿No? Pero dice el cholera, 5.000 pavos, me parece poco. Quiero decir, no por el trabajo, sino porque es el puto Indian Wells desesperado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Le ha salvado el culo en directo, en plan, me vaya a pagar lo que yo quiera, literalmente. Pero lo que yo quiera. Me voy a pagar lo que yo quiera, si no me voy, quita vosotros la veja, vaya, que juegue mañana otro. No sé. En un sea, eso es poquísimo. Claro, claro. O sea, yo mismo, esta oportunidad, yo soy el killer B, no sé, 50.000 pavos, es que no sé. China Mao, gracias. En plan, me voy a pagar lo que yo quiera, sin más. Mega, gracias. Mira estas escenas, claro, ya se recrearon en la retransmisión y mira estos planos sacando a la lenta. Claro, aquí hay dinero, yo hubiera pedido también. un buen dinero, yo puedo arreglar. Qué locura, Javier. Es un momento de yo puedo sacar de este embrollo. Pero da la impresión que la reina o lo que coño fuere, se había metido en la cámara esa que cuelga, en la cámara araña. Porque todos los planos de donde están concentrados los puto locos es en la cámara esa araña. De hecho, las imágenes de él con la aspiradora son en ese aparato. Me da la impresión que esa cámara que está por ahí perdida, como que dentro se había hecho un panal o se había metido la reina o no sé cómo funciona esto de las abejas, ¿me entendéis? Pero parece que era una cosa así, ¿no? Más o menos. No me ha gustado este tuit, pero me ha dejado un poco frío al final. Pensaba que era un haiku o una poesía. Tenis en Movistar Plus, que es una cuenta de Twitter, dice, melena al viento, sin miedo, sin protecciones, aspirando abejas, señor apicultor. Más fantástico. Ah, pues está muy lejos. Yo pensaba que estaba cerquita. O han llevado la cámara ahí, claro, para que lo hagan. Yo creo que han llevado, coño, habrán llevado la cámara ahí, claro. Por eso te digo que supongo que las abejas... Increíble como le suda la polla, No le tiene miedo a las abejas, ¿eh? No, 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 total, total. Ayer, de nuevo, en la radio, no paraban de conectar y decían, pero es increíble, pero que está a mano descubierta, que se ha quitado la camiseta. Al final decían, se ha quitado la camiseta y está matando las que quedan a camisetazos en el marcador. En plan, a lo loco, y echando fluflu. Al final decían que echaba fluflu. Decían, en una mano tiene fluflu y en la otra mano tiene una camiseta y está acabando con las últimas. Era increíble, claro. Ojalá. Ahora entiendo a Manu Carreño también, Ojalá el, ¿cómo se llama? Romero. El Romero esta mañana se haya metido en Twitch para ver qué pasa, para ver qué miran los chavales. Ya ya he entrado aquí y he dicho, otra de las putas abejas. Total. Llevamos media hora hablando de las abejas, ¿eh? Pero de verdad, es muy gracioso lo de Romero. Sí, yo el partido, ¿no? Luego, entiendo. Oh, seguramente. He leído que el Carlos Alcarra le tiene miedo a las abejas, además, ¿eh? Hombre, le picó uno en la cara, vaya. ¡Ah! ¿Quién no la...? ¿Qué? Ah. A mí no me dan miedo, la verdad. O sea, es normal, ¿no? Una abeja hasta así un poquito y hasta, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez que, bueno, da igual. O sea, me dan toda la grima y no quiero que me pique y todo el rollo. Yo he sido killer bee, vaya, yo he sido killer bee. Yo que me he un enjambre. Pero quieres, o sea, a mí no me gusta ni me va a hacer que hay un enjambre, ni un panal, ni me acerco, vaya, ni en mosquitos, vaya, eso sí que no. Pero quiero decir, cuando hay, sé que cuando hay una abeja en la mesa, es más peligroso si te pone a moverte que si no, ¿sabes? Es peor, si intentas hacerle así, es cuando se encabrona. Pero si no haces nada muy brusco o tal, al final, pues se va y ya está, quiero decir. Es mejor hacerse como la del Tiranosaurio Rex. Te quedas quieto y al final se pira. Para locos, lo que descubrí ayer, nos dice el Ceramic. Resulta que me pillé un coche de segunda mano y al abrir la guantera había un compartimiento con una rueda que gira. He mirado el manual y resulta que es una nevera que funciona con aire acondicionado para enfriar botellas de agua. ¡Qué Dios! Bien, Ceramic. ¿Qué coche es? Eso digo yo. El coche de los cazafantasmas. El Batmóvil de segunda mano. Ha encontrado un Batmóvil de segunda mano a buen precio. ¿Qué coche es ese? Un Colt. ¿Qué? Mitusi. ¿Mitusi? Mitsubishi Colt será, ¿no? Mitsubishi será, ¿no? Mitusi, qué coño. Mitsubishi yo también es una droga, ¿no? Por cierto, ¿no habéis dado cuenta que de repente he con muchas marcas nuevas de coche? Yo de coche no, pero de motos descubrí el otro día unas pocas, ¿eh? Una que se llama como Ozen o algo así. O sea, yo... Mira que no veo mucho la tele. Quiero decir que los anuncios de la tele, que es donde se anuncian mucho los coches, no estoy muy ahí. Pero últimamente los cinco minutos que veo de tele, por lo que sea, con muchas marcas chinas, muchas marcas de coches eléctricos... Bueno, ahí hay... Muchos nuevos... ¿Cómo se llama? Muchos nuevos actores en esta película, en este escenario. Estoy buscando, ¿eh? Lo del interior del col, no veo nada. MG no es nueva, coño. MG no. Pero hay otras. Link, Cancón, no sé qué. Link, ese es el coche eléctrico. Esa es la Link 3. Sí, sí, sí. Casi todos son, evidentemente, perdón, el coche eléctrico, está claro. Pero que hay mucho, que hay mucho. B y D. B y D fue el que vi ayer también que dije, B y D, buscar y destruir. Buscar y destruir. Ese no me suena. Pero el col de este, yo no veo lo de la nevera, ¿eh? Oye, todo esto que tenemos a Laura aquí conectada, ¿eh? ¿Se ha cortado? No, ¿qué pasa? Ah, no, 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 que se ha acabado el disco que estaba escuchando y se saca justo el silencio y tú estabas callado y pensabas que se había cortado todo. ¿Eh, Sampi-San? ¿Qué dices? Muchas gracias, Sampi-San. Gracias, gracias. Mira al Sampi-San cómo ha triunfado, Sampi-San. Te la he llevado gratis, Link & Co. Es coche por suscripción, paga un águila. Sí, sí, sí. Son bonitos. Eso lo hay por Barcelona mucho. Lo hay mucho por Barcelona. ¿Dónde está la nevera? ¿Cómo se llama? La guantera. B y D's Build Your Dreams. Marca china. Ese, ese, ese. Eso lo vi ayer por primera vez. Baca flaquísima que acaba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice Miki. Baca flaquísima, no. Ah, nosotros. Sí, sí, sí. Tiene razón, tiene razón. No, que Miki ha que hablado de los coches. Por cierto, ¿habéis probado Groover? No. Alquilar, eso es de alquilar productos. No sé qué es. Lo de alquilarte una Play, tres meses. ¿Y cosa de esta? No conozco. ¿Qué es Groover? A ver. Pues eso, ya lo sabes. Alquilas flexible con Groover. Puedes alquilar cualquier cosa. Dandara dice modo Romero. ¿Pero esto no es el programa de videojuegos? No, por la mañana, ¿no? Por la mañana, ¿no? Porque tú quieres una Play, te alquilas una Play tres meses para jugar de las Tofas. ¿Pero a quién se la alquilas? Yo qué sé, Javier. Pues habrá gente ahí que nada. ¿Es verdad que NordVPN ha quebrado? ¿Es de locos? Esta mañana lo estaba pensando. ¿La que ha liado el Eric? Bueno, igual no ha sido él, ¿no? Quiero, en el sentido de que no es NordVPN. NordVPN es tan perfecto hasta donde yo sé. Quiero decir que él mismo tuvo que aclarar luego en otro tuit diciendo a ver, a ver un momento que estoy viendo que hay mucha confusión. NordVPN no. La agencia intermediaria con NordVPN. Entonces eso. O sea, quiero decir, según lo que vi del tuit del Eric, era eso, que se ve que ellos tienen una agencia intermediaria entre NordVPN y él, por ejemplo, que es con quien hablan, negocian o le pagan o lo que coño sea. Y esa agencia, según dice el Eric, pues se ve que ha petado. Pero es muy barato esto que estoy viendo, Puy. Dice aquí, puede que a una página 5. Estamos en tres conversaciones. Sí, sí. Es que lo del NordVPN, ya sabemos, no pasa nada. Que NordVPN pone desde 22 euros al mes. NordVPN pone de 22 euros. Eso, perdón. Estamos mezclando muchas cosas. Oye, que está en la hora de verdad, que la hemos hecho venir. Vamos a conectar con ella, ¿no? Que nos cuente cosas. ¿O no? Oli. Sí, sí, claro. Vale, vale, vale. A ver si funciona esto, ¿eh? Ciencia Camps. Aquí está. ¿Estamos? Estás. Te os saludo. Sí, ya está. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Ahora, ahora... Hablando de... Si lleváis guantes en la guantera, yo no. ¿Guantes en la guantera? ¿Qué asesino profesional? ¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez he tenido guantes en la guantera tipo de laboratorio? Pero por... Yo que sé, por vaciarme bolsillos, ¿eh? Pero no. Nos dicen cosas buenas de ti. Si te para la policía y yo creo que si encuentran guantes, no sé si habla bien de ti. Bueno, pero están limpios. Los guantes están limpios. Ahora que lo has dicho, ahora lo que lo has dicho, me haría bastante gracia llevar siempre en el maletero como una cajita así de puesta con guantes. Cinta americana. Cinta americana. Tres rollos de cinta americana. Y cuerda. Unas bridas. Y bolsas de plástico. Unas cuerdas bridas de plástico. ¿Sabes? He cometido algún delito a gente. Una buena bolsa de plástico pero tamaño persona. Sí. Y todo de meter cosas del jardín, ¿no? ¿Sabes el maletero que lo abres y está todo con plástico? Claro, claro. Eso, 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 eso. No hay delito. No hay delito. No hay delito, ¿eh? Un par de churretones. Es un tenis suelto. Solo uno. El izquierdo. El izquierdo. Oye, ¿y dónde está el derecho? Ah, pues no. Uy, qué despistado soy. Un coletero. Es de mi amiga. Un coletero. Que no tiene pie. El otro día me pasó que salía de una panadería aquí en Balalona. Un calcetín. Y había una persona que llevaba dos guantes de látex puestos. De azules. ¿Tendría alergias o algo? Y vino, que vinieron los Mossos y le dijeron Perdón, perdónenme, por favor. Puede acompañarnos. ¿Podemos hablar un momentito? Y se lo llevaron a un rincón. Era una persona que tenía una cara, un aspecto extraño. Y yo me quedé con mucha... Yo me hubiera quedado. Lo que Laura no quiso. Pero yo me hubiera quedado a ver qué pasaba ahí. Porque era muy raro todo. Muy raro, muy raro. Oye, ¿sabéis el caso de una playa en Canadá que aparecen zapatos con pies dentro? ¿Qué dices? Los tiburones. Esto es verdad. Los tiburones. Sí, sí. Pero ¿cada cuánto tiempo? No, o sea, como de vez en cuando aparece un zapato con un pie. Es temporada de pies. ¿En serio? No, es que resulta que por las corrientes de agua toda la gente que tiran o que se tira o que se cae al mar se lo comen los bichos, pero como lleva zapatos bien atados con los cordones el pie nunca se lo pueden comer. Entonces se queda bien atadito y por la corriente años después termina llegando. Hostia, qué chungo. Y sí, es real. Es que la gente tira cualquier cosa al mar. Es que ya... Bueno, contamina. Bueno, pero eso es orgánico. No pasa nada. El océano es el gran desconocido. Un muerto puede estirar. Es orgánico. Es orgánico. Buenísimo, buenísimo. Hostia, qué chungo. Bueno, yo vengo aquí a meter presión. Pues relájate. Este viernes acaba la semana. Estamos muy tranquilos. A ver, ¿cuándo tenéis vuestro test de salud? Pues la semana que viene hablaremos con nuestro doctor y que él nos diga fechas. Bueno, daros tiempo, ¿eh? Yo daría tiempo. ¿Por qué? Bueno, si alguien quiere mejorar marcas... No, pero eso es trampas. Hay que ir con lo opuesto. Lo primero, lo primero, el gran chequeo, lo primero es ver cómo estamos. Claro. A partir de ahí ya, eso será otra acción. Vale. O sea, vais a ver cómo estáis y luego queréis mejorar. Lo primero es eso. Bueno, luego ya veremos, Laura. Mejorar ya veremos también. Luego ya, pues según la vida donde nos lleve, pues ya veremos cuál es el siguiente paso. Lo primero es la competir de ver quién se muere antes. Luego ya, bueno. Bueno, yo creo que se pueden hacer apuestas, pero nunca se sabe cuándo te lo pillan un coche. O sea, que eso también es otra. Bueno, a mí un coche no, pero... ¿Por qué no? ¿No cruzas la calle? Pero poco, quiero decir, como salgo poco. Bueno, pero también sales, ¿no? El puyo es de los típicos que un día va despistado escuchando Spotify o algo y abre la puerta del ascensor. No está el ascensor y se cae para abajo por el hueco. Eso pasa, ¿eh? Me lo he imaginado, ¿eh? Eso pasa. Eso pasa. A mí esas cosas me pasan, ¿eh? Solo no me pasa cuando voy en bici porque voy bastante atenta porque como aquí... ¿Sabes que en Valencia los coches salen antes de que se les ponga en verde? A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. O sea, literalmente... Como si fuera una peli de esta americana en la que se miran al lado y... total. Pero a ver, cuenta. Es como una ley no escrita. Sí, yo no sé qué pasa. En Valencia es como siempre en el semáforo. Si empiezas a parpadear no cruces porque no te va a dar tiempo. Te van a atropellar. Es tremendo. Es tremendo, no sé por qué. Pero... Pues... Mira, el Kiramau dice yo soy de Valencia, confirmo. Sí, sí. Yo cuando vine aquí aluciné y vamos, que conducen un poco como locos pero no es como si fuera Italia o lo que sea pero lo de los semáforos es como una regla no escrita de esta ciudad. Se saben cuándo va a cambiar y como no hay fotito pues tiran para adelante. Así que si venís tener cuidado que son fallas. Son fallas. Estas son fallas. El martes. Está bien pacificada la ciudad. Hay mucho carril bici. Está muy bien. La verdad es que está bastante bien. Yo tengo un rato al trabajo y solo tengo un kilometrillo. Así yo vivo a las afueras de todas formas. Tengo solo un kilometrillo sin carril bici pero como recto. Y en realidad está casi todo bien. Lo que pasa que como ha venido el PP está habiendo un poquito más de guerra y demás pero porque quieren dejar de construir los que estaban planeados bueno, cositas. Y bueno, lo de las rotondas no toméis rotondas si sois ciclistas por favor que tienen rotondas como las de París de 17 carriles es tremendo qué miedo y sin líneas. Pero no hay carril yo en la ruta que hago ahora en bici en las rotondas hay carril bici por el interior y con semáforo señalizado dentro de la rotonda la rotonda tiene dos carriles de coches por ejemplo y lo más pegado a la rotonda digamos hay dos carriles de bici según si quieres ¿y cómo sales? Hay semáforos te dicen cuando puedes salir que es tipo turbo bueno, tipo de saspal vale, vale que guay es que la Colago lo hizo muy bien que guay bueno, es que yo he decidido hoy venir a hablar un poquito del gimnasio ya el ratillo que me queda porque como Javi ha empezado con un entrenador personal pues vengo vengo aquí a hablar un poquito de lo mío vamos de lo que a mí me gusta que ya sabes que soy una friki tú haces ciencia por porque la vida te ha puesto ahí pero a ti lo que te gusta es el deporte no, al revés hostia me gusta el deporte porque tiene mucha ciencia es que vosotros no sabéis no sabéis lo que mola la fisiología del deporte bueno hemos estado hablando de abejas hemos estado hablando ya pero yo de abejas no sé nada o sea no tengo ni idea de abejas yo sé cosas de bioquímica vale yo sé cosas de farma de farmacología de medicamentos de genética etcétera y de repente descubro que hay una cantidad de investigación y de dinero tremendo puesta en que los tipos se macen o sea de que estén mazados tú no sabes la cantidad de investigaciones que hay sobre cuántas repeticiones cuánto peso cada cuánto hay que entrenar o sea es una cosa tremenda increíble y la verdad es que mola bastante porque se sabe mucho o sea está bastante avanzado porque como hay mucho dinero cuando hay dinero hay empresa pues se pone dinero para la ciencia así que pues eso ciencia del deporte es súper súper interesante y también hay mucho metabolismo porque claro no vale yo vengo aquí y levanto 700 kilos no se trata de eso se trata de mamarte o de ponerte mazado o de ponerte sano ¿no? entonces yo vengo aquí a un poco recomendarte que no intentes mazarte Javi ah pues a mí me gustaría bueno a ver eso viene eso viene después ¿vale? si tú te pones más fuerte y vas al gimnasio pues al final se notará físicamente eso es así pero no intentes buscar el estar súper tocho eso que tienes que estar sin beber agua y tal por Dios qué horror eso es el culturismo es que claro esta gente que hacen tanto culto al cuerpo y que lo único que quieren es como crecer sus músculos hacen ejercicios muy aislados en plan voy a hacer ejercicio de deltoides chico o sea no sé hace cosas un poco más funcionales para la vida entonces crecen todos sus músculos de manera como individual da miedo o sea da miedo y luego cuando van a hacer la competición se pintan de marrón porque les dan como el spray de estar morenos y no beben agua beben como un litro durante una semana entonces se quedan secos esto lo sé por los actores de Hollywood por los actores que hacen escenas ¿sabes? de estar muy mazados y tal que no beben agua para definir mucho no sé cómo va no sé si es que el agua a ver bebenla suficiente para no morirse pero qué pasa que si tienes agua eso se llena huecos del cuerpo o qué pasa claro es que al parecer ellos lo que quieren es que la piel vale para que la piel te marque los músculos los abdominales los pectorales todo tiene que estar pegada al músculo y lo que puede separar el músculo de la piel es grasa que ellos casi no tienen porque llevan una dieta súper estricta bueno son como súper lo hacen todo supuestamente a rejatabla y luego el agua es decir que ellos están literalmente deshidratados y para que se les marque más las venas es bastante horrible a mí no me gusta nada verlo sobre todo los que son como ya sabes que se toman anabólicos y todo esto que es un poco exagerado así que se secan literalmente están secos este tipo de gente tú que dices que te gusta este rollo de la ciencia con el deporte sí tienen como una esperanza de vida más corta o algo así estresan demasiado el cuerpo no no joder me parece una pregunta yo creo a ver no he mirado estudios vale o sea estoy hablando un poco desde mi lógica y desde mi manera de ver las cosas esta gente toma anabólicos muchos años de su vida y les crecen los músculos pero es que no solo crecen los músculos porque cuando tú tomas esteroides te crecen también los órganos internos entonces se puede ver gente que lleva muchos años tomando esto que le sale como una barriga y que ellos muchas veces te dicen no es que como tengo que consumir muchas calorías pues tengo como la barriga así como que es tipo barriga de cerveza como muy redondita y ellos tienen los abdominales encima o sea que en realidad no es grasa lo que suele ocurrir es que los músculos los órganos pobre mujer entonces lo que les ocurre es que les crecen los órganos pero luego también tienen otros problemas que son estériles tamaño huevil minúsculo no recomiendo yo no recomiendo esto por dejarlo claro ¿qué es lo que nos recomendamos? drogarse eso que quede claro por favor que se estaba hablando de drogarse no de ser culturista o hacer ejercicio cada uno que haga el ejercicio que quiera se ponga los músculos como quiera y haga el ejercicio que quiera solo que desde aquí recomendamos hacerlo sin tomar estupefacientes que sean un atajo hacia una figura concreta porque al final se va a volver en tu contra fíjate que ni siquiera se recomienda ahora si queréis hacer mucho ejercicio poneros muy fuertes y queréis trabajar un músculo en concreto bueno decisión cada una propia por supuesto me están preguntando creatina, proteína si esas están bien ¿vale? cafeína, creatina, proteína esas en principio de hecho la creatina fíjate que es curioso que es un suplemento que además es súper barato que va como en un polvito te lo puedes echar yo me he hecho el yogur por la mañana lo que hace es que aumenta la disponibilidad energética dentro de tus células el ATP esto es de la mierda Excel al Pro y todo eso no sé ahora hay millones de comidas en los supermercados de yogur de proteína comida de proteína no, proteína y creatina es diferente la creatina es una molécula chiquitica de un par de aminoácidos eso es otra cosa y lo que hace es ayudar a que tú tengas más disponibilidad energética ¿vale? me están preguntando ¿te quedas calvo? no sé qué no, nada esto se ha probado durante un montón de años o sea no pasa nada no tiene efectos negativos y de hecho es lo que os quería contar que este suplemento no tiene solo efectos positivos a la hora del ejercicio porque obviamente tener acceso a energía pues está bien porque si tú vas a levantar pechas o vas a correrte una maratón pues está guay tener ese extra pero también aumenta la disponibilidad energética amigos en nuestras neuronas entonces eso significa que tiene un poco de aumento del tiempo que tardas en empezar a tener un déficit cognitivo por la edad que estas cosas nos pasan a todos cuando llegamos a tener 80 años pues te funciona peor el cerebro ¿qué me tengo que tomar entonces? ¿cómo es eso? creatina o sea no te la tienes que tomar no es obligatoria ni mucho menos pero que no es peligrosa y que se utiliza de manera normal y la proteína los polvos de proteína de toda la vida que se venden en unos botes gigantes en realidad el más típico es leche seca que le quitan la grasa y el azúcar es solo proteína de leche suero de leche de hecho cuando haces queso lo que queda es el suero que es la proteína de la leche y la secan y ya está y no tiene nada de malo y eso es por si tú no llegas a la proteína no todo el mundo va a necesitar tomar proteína extra ni todo el mundo va a necesitar hacer no sé 17 millones de series y tener unos bíceps así de grandes o sea es que no no se trata de eso se trata de hacer ejercicio de manera saludable y si tú ves que yo que sé que no llegas a la proteína que tienes que comer porque no te gusta porque solo te gusta comer ensaladas o lo que sea pues a lo mejor sí que te sirve un suplemento pero eso no es ni malo ni necesario es pues cada uno lo que le convenga según su estilo de vida así que bueno yo lo que yo te recomiendo ¿cómo es posible que todavía no hayamos encontrado drogas que no nos maten? es increíble ¿café? o a lo mejor sí o a lo mejor sí ¿la cafeína? sí bueno me refiero a más fuerte más fuerte me refiero a que en el fondo a las que nos pongamos a hablar van a salir van a salir porque diremos bueno ciertos medicamentos son drogas que no nos matan evidentemente pero quiero decir el concepto de cosas que nos chete ¿porcaína buena? no 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 ni siquiera lúdico festiva me refiero pero ¿sabes lo que te quiero decir? siempre que hay unas pastillas o hay un compuesto o un algo que podemos añadir a nuestro cuerpo que dice es que te lo pones esto y te cheta el no sé qué pero siempre tiene una parte contraproducente que bueno te cheta no sé qué pero te vas a morir es increíble como no hemos encontrado como no hemos encontrado pastillas mágicas todavía pastillas de freno tiene que haber algo que sea muy bueno y no tenga nada contraproducente ¿no? el aloe vera no el agua el agua como no hay nada todavía que nos chete sin consecuencia tío tiene que haber algo que tú dices no no es que te tomas esto y mañana te sale una puta melena de pelo que flipas se supone se te cae la picha no 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 es todo bueno no hay nada malo no existe eso es increíble la amistad sí desde luego mi droga es chiclana dicen por ahí sí también o sea en realidad eso es la droga que tú buscas es la cafeína a no ser que te pases de dosis la cafeína es súper buena de hecho tomar tres o cuatro cafés al día por la mañana si puede ser no te lo tomes antes de dormir reduce la mortalidad por todas las causas hostia esto es verdad esto me suena a magufada no 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 pero no dicen que el café es malo hombre yo había oído que la gente que tomaba cinco cafés al día vivía más esto lo había oído antes y me parecía una excusa que decía se lo inventó la panza ¿sabes? o Starbucks no 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 esto esto es real o sea se han hecho estudios porque claro el consumo de café está generalizado no se sabe bien por qué pero es malo el tomar café también ¿no? no si tú eres adicto es malo en plan si tú tu vida sin café asesinas a la gente entonces es malo pero si tú te tomas tus cafés si no te hacen un efecto en plan que te dan taquicardias ni nada de eso entonces todo bien o sea el café no no es malo ahora tiene que ser café de calidad que no sea torrefacto y que no lleve azúcar porque claro si le echas azúcar libre pues ya lo he comido por lo servido ¿no? pero el café es bueno o sea el café es bueno y no se sabe realmente a nivel a nivel molecular cuáles son las razones de esa disminución pues seguramente que este es un pelín más alerta y yo que sé el té también sirve sí pero el café es mejor porque tiene más cosas o sea no es solo por la cafeína o por la teína que es parecida al café ¿no? a la cafeína pero es por un poco debe ser todas las cosillas que hay ahí yo que sé yo que sé y lo de la copa de vino no eso no es que vamos ahí sí que ahí sí que pagaron empresitas de vino lo del café se ha intentado ver me ha dejado muerto yo pensaba que era que pensaba que era leyenda urbana y sin embargo sí que había escuchado que el café si te lo puedes quitar mejor para ti pues no de hecho al revés yo no tomaba café hace un año y ahora tomo café porque es bueno hostia me tomo uno al día no puedo más porque no me gusta mucho el sabor amargo pero es bueno o sea quiero decir no es necesario no es necesario tomar café pero si tomas café que sepas que no es malo para ti igual que yo siempre digo pues mira beber alcohol lo puedes beber porque es adulto pero que sepas que es malo para ti fumar pues fumar porque es adulto pero que sepas que es malo para ti pero estamos hablando sobre todo de la cafeína no estamos hablando de una mezcla de cosas que hay en el café que son muchos metabolitos quiero decir el descafeinado aún entra dentro de esto de lo bueno es que no sé realmente qué pasa cuando descafeinan a lo mejor los procesos de calentamiento y demás a lo mejor quita cosas pero que yo sepa el café es bueno a lo mejor tres o cuatro a mí me parece exagerado porque yo tomo uno y ya voy bien pero a lo mejor hay personas que tienen más tolerancia esto al final es como todo los receptores que tú tengas en el cerebro para la cafeína y demás pero vamos que se supone que eso unos tres cafés cero problemas todo bien y las pastillas de cafeína mal o sea no mal la cafeína no es mala per se si te la tomas con un fin de pues eso voy a entrenar o voy a hacer una maratón o lo que sea y me tomo una cafeína o a correr solo pues está bien pero que el café es como yo siempre digo la mandarina o la naranja es más que la vitamina C tienes tu fibra otras vitaminas tienes el agua que tal la saciedad al masticar el olor hay todas esas cosas que te aporta una naranja en cambio la vitamina C es lo que te recomiendan en la farmacia y tampoco te va a morir no te vas a morir porque es vitamina C pero pues tampoco hace falta que la tomes como decían los doctores del larguero cuando el larguero era un buen programa e iban doctores buenos decían las vitaminas se comen no se toman que siempre es verdad es que es verdad bueno porque siempre le preguntaban estas preguntas como es bueno tomarse pastillas de vitaminas no sé qué y decía a ver malo no es pero te puedes comer una puta naranja una puta manzana y ya está ¿sabes? en plan no hace falta que vaya a comprarte pastillas de vitaminas cómete una pera que tiene las mismas o más vitaminas está más buena te alimenta y deja de hacer subnormal comprando pastillas ¿sabes? exacto y siempre decían las vitaminas se comen no se toman y a mí me gustaba eso pues a mí me parece eso el mejor motor de vida realmente comer sano es lo que ha dicho alguien por ahí en el chat mi entrenador me dijo que comiera sano y que ya el resto es que mira la gente en realidad cuando se pone a hacer vida sana ¿vale? se cree que lo importante son los detalles no es que ahora tengo que ponerme a tomar una pastilla de cafeína antes luego me tengo que tomar el batido de proteína justo después no sé qué no sé cuántos no para entrenar y estar sano tienes que tener varias cosas en cuenta que es ser constante comer bien y dormir bien ya está o sea si tú haces eso esas tres cosas cumples en realidad el 99% de las cosas que te generan salud si vas a estar diciendo es que yo es que como 5 gramos de proteína más 5 mira chicos si no estás entrenando bien o si no te estás levantando o ya acostando ahora que te tú es el resto de igual es que verdad es que a mí siempre a mí siempre yo que hago celo dieta y celo todo pero siempre cuando la gente empieza a comerme la cabeza empiezo una nueva dieta y voy a hacer no sé qué en plan o la gente de es que no sé qué hacer para perder peso salvo cosas en concreto casos que dirán gente que diga pero en la media de personas normales con cuerpos que funcionan de la forma genérica en la que suelen funcionar los metabolismo de forma estándar en plan que no hay misterio en plan muévete un poco todo el mundo sabemos que si no te comes ese donut pues mejor tú sabes más o menos que lo que engordas sabes más o menos que lo que no que da igual de si te ha comido una papa frita más o menos en plan pues ya está si todos los días comes filete de pollo a la plancha sin mucho aceite con un poquito de lechuga te mueve un poquito duerme bien va a acabar perdiendo peso y es que ni más misterio exacto exacto o sea al final es el estilo de vida es la suma de lo que haces todos los días y comer un gramo más de proteína o comerte una pastilla de es que no te va a arreglar o por ejemplo lo del ayuno intermitente no yo es que hago ayuno intermitente porque haces autofagia sabes lo que te hace autofagia autofagia es que tus células tiran la basura lo que no sirven lo desechan y lo reciclan vale o sea todos quieres tú quieres tener más autofagia en tu cuerpo porque así tus células van sanotas y están frescas y no tienes basura por ahí acumulada entonces la gente dice yo voy a hacer ayuno intermitente porque aumenta la autofagia coño el deporte aumenta la autofagia que te gusta el ayuno intermitente me parece estupendo hazlo te va bien pero coño no intentes hacer lo que te va a aumentar un 0,1% tu autofagia cuando en realidad el deporte te la puede aumentar muchísimo más o sea que es que tú lo quieres fácil esa es la cosa yo me he enfadado yo te quería preguntar por las pastillas estas que creo que las habías investigado un poco volvemos a lo de lo de querer las cosas fáciles lo de la gente que quiere tomándose una pastilla perder peso mágicamente claro es que esta pastillica así rápido que ya acabamos ha salido bueno en realidad es para pincharse básicamente es una especie de metabolito que imita como una hormona que tenemos nosotros entonces al aumentarlo básicamente lo que hace es que las personas con diabetes tengan mejor control de la insulina no se sabe pero voy a toser mira se ha silenciado que profesional mejor que nosotros no hombre no tú también te silenciabas y era muy gracioso verte toser por cierto que lo sepas bueno básicamente esta pseudo hormona que es una hormona que imita a una que tenemos nosotros hay muchas y son muy complejas y tampoco nos vamos a poner hablar aquí de bioquímica de la diabetes pero es para diabetes tipo 2 la gente que ha tenido pues una mala vida de comer mucho azúcar y demás y que con los años pues tiene un problema de resistencia a la insulina pues aumenta los marcadores o sea mejoran básicamente su resistencia a la insulina se les controla más el hambre porque simula como es como si una hormona te dijese ya estás lleno no hace falta que comas más entonces estos pacientes que tienen ese estilo de vida pues como que se les controla a nivel hormonal tiene bastantes efectos secundarios supongo que dependerá de la dosis y demás pero puede tener efectos secundarios ¿vale? el caso es que se han dado cuenta una señora se dio cuenta que de repente ya bueno pues ella lo tomó y demás pero que perdió totalmente el apetito no totalmente sino esa necesidad de continuar de comer y demás y además en Estados Unidos en marzo ahora mismo se acaba de aprobar también para pacientes con obesidad porque como tiene ese efecto secundario entre comillas como en plan ya no quieres comer pues claro si tú estás todo el rato pensando en comida o tienes el el binge eating disorder este que hay gente que de repente tiene ansiedad y come durante horas sin parar pues para estos pacientes está muy bien el problema es que esto se está extendiendo a que todo el mundo que quiera adelgazar se lo compra pero es que estamos hablando de una hormona que te puede desestabilizar cosas que tiene efectos secundarios incluso de posible cáncer de tiroides o sea amigo no es moco de pavo incluso he visto tal y como lo vendían en las noticias parece que esto se lo toma todo el mundo ya ahí muy alegremente claro pero es que las medicinas no se pueden tomar alegremente eso es lo que está diciendo el problema es que está mal exacto en Estados Unidos claro todas las medicinas no se pueden comprar sin receta ¿no? esto no debería poderse comprar sin receta o si no sé cómo va en Estados Unidos pero en España solo está para diabetes no está todavía para obesidad pero bueno al fin y al cabo si a ti te lo receta el médico y está todo controlado bien no sé cómo hace en Estados Unidos y no sé por qué todo el mundo lo está comprando o se está medio agotando o si es que las farmacias hacen un poco ojo a visor y hay un poco manga ancha realmente no sé qué está pasando ahí realmente no lo sé que hay que cerrar Estados Unidos lo único bueno de esto es que así ellos mismos sirven de conejillos ¿sabes? de prueba antes de que nos llegue a nosotros esto es lo único bueno que ellos ya se han matado entre ellos antes y se han comido las pastillas pero es increíble o sea me refiero al hecho de esto o al menos por lo menos en España yo no sé en otros países en Europa a lo mejor en otros países pasa más pero supongo que será un poco Unión Europea pero me flipa cómo en Estados Unidos se vive todo de otra forma totalmente diferente a cómo lo vivimos nosotros y entre otras muchas cosas muy diferentes que nos sorprenden es la relación con la medicina es loco es una locura como la medicina allí es una cosa como quiero decir como muy de marketing como muy de cualquier producto o servicio con las empresas matándose por hacer campaña y ¿sabes? como salvajes como en la selva como venga cuál empresa es la más jodida es la que consigue poner más publicidad para que la gente se enganche más cualquier pastilla uff es que muy 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 loco la FDA ha estado en un lío la FDA la Food and Drug Administration de Estados Unidos que es el equivalente a la EMA la Agencia Europea del Medicamento de aquí ha estado en un lío porque aceptó un medicamento para el Alzheimer que tenía como unos efectos secundarios bastante tochos y que tampoco parecía que tuviese tanta efectividad porque claro el Alzheimer es el santo grial hay muchísima gente con Alzheimer entonces si lo te forras o sea ya está y ha habido ahí líos o sea está muy está muy muy curioso así que bueno en principio en España no se va a eliminar o sea no se trata de eliminar el Ocempic ni ninguna droga sino de controlar las cosas que se puede usar por unas cosas y para otras no como dice Itincho dice capitalismo del bueno claro claro totalmente lo que pasa que en el resto del mundo medio civilizado o al menos el que yo creo conocer o el que estoy acostumbrado la medicina dentro de lo que cabe pues no se trata igual que Nike ¿sabes? que es la ropa pero en Estados Unidos la diferencia mercantil entre la medicina y un videojuego es mínima ya bueno de ahí últimamente han salido muchas películas series y tal claro claro sí a esto también pero esto no sale solo con el fentanilo esto viene de antes o sea la crisis de siempre el famoso el que se toma los médicos claro oxicotina ¿no es? oxicotina sí sí la serie esta la que conté que vi en su día era lo de la familia Asher esto que era como una serie de una familia rica que se va muriendo codina pero era es lo mismo hablan o sea uno de los temas que se trata en la serie es el que tengo ahora un poco más fresco uno de los temas que se trata en la serie es eso el de cómo se mercantiliza y cómo se utiliza la medicina en Estados Unidos y cómo se ve como una forma de hacerse rico de cualquier manera y muy rápido porque es una familia que lo que tiene es una empresa farmacéutica que se hizo rico descubriendo un compuesto y una movida y es una locura tremendo así que bueno es interesante o sea este medicamento es interesante porque además he leído casos que supongo que serán casos clínicos e individuales que incluso hay gente que está superando otro tipo de adicciones no solo al hambre que era porque claro empieza a diagnosticar a utilizarse a prescribirse para la cosa de la diabetes pasa al tema de la obesidad porque hay gente que dice claro es que ya no tengo hambre ya no tengo este trastorno por atracón ahora tal pues entonces pasa este tipo de pacientes pero una persona que además de tener a lo mejor obesidad o este dice no es que ya no no me acuerdo qué era en plan no sé si era algo o con el alcoholismo o con el juego o con era como que de repente esa necesidad de hacer cosas que tienen mucho que ver con la ansiedad y con el pues eso que tiene se tras pasó a otra cosa exacto y esto es súper interesante no saben por qué ni cómo pero ostras pero bueno hasta cierto punto es como tiene sentido claro pero quiero decir este ser humano tiene un hueco que rellena con esta adicción exacto pero que esa adicción se solucione no soluciona el hueco y lo que ha hecho es llenarlo con la siguiente mierda que le ha enganchado sí pero yo creo que esto nos pasa todo un poco y somos capaces de verlo un poco nosotros mismos ¿no? claro pero ¿sabes qué pasa? a mí hay una cosa que me fascina de la bioquímica ya no os alargo más no quiero alargaros más pero es que hay gente que para lo mismo se hace adicta y otros no en plan a nivel genético ¿qué es lo que hace que una persona pueda fumar cuando sale de fiesta y no fumar el resto del tiempo? aunque la nicotina sea igual de adictiva para esta persona pero no es igual de adictiva pero es la misma nicotina y para otros es fumar uno y ya estás enganchado a mí esto me flipa no sabemos realmente cuáles son los factores obviamente tiene que haber ahí mucho de tu ambiente de tu casa de tus traumas de tus cosas pero también hay algo genético de cómo funcionan tus receptores en tu cerebro a mí me flipa esto pero no sabemos y todo tiene que ver incluso con esta droga por eso a mí me ha parecido muy interesante este medicamento sobre todo este caso de esta señora que dijo es que ya no voy a apostar esto es el debate eterno del determinismo de hasta qué punto decidimos nosotros si fumamos o no o es algo cultural o es algo realmente químico y yo creo que es cultural y yo creo que es porque he visto al tal lado es mezcla siempre es un 50-50 pero hasta qué punto es la mezcla Laura o sea 50-50-40-60 hasta qué punto queremos tener una ilusión de que hay mezcla para no pensar que hemos perdido el control totalmente de todo porque ahora voy un paso más allá si el determinismo existe si todo en realidad tuviésemos una máquina infinitamente grande que pudiese medir todo porque todo es medible entonces el destino existiría porque se podría calcular exacto tienes que leerte a ti que te gustan estas cosas hay un señor hay un señor que se llama Sapolsky que ha sacado un libro ahora que va exactamente sobre eso sobre que él piensa él es neurólogo cosas del cerebro y demás que no existe el determinismo que todas las decisiones que tú tomas en plan el mando blanco o el mando rojo hablando de mandos blancos a mí se me dijo una cosa de un mando y tú por qué eliges el blanco y no eliges el rojo ahí el señor dice mira Javi elige el rojo y este señor Sapolsky dice en su último libro que yo no sé si está traducido todavía al español o están en ello pero bueno lo harán porque es bastante famosillo y en plan ¿por qué eliges? él dice que está todo en tu cerebro y que nunca tuviste opción claro Laura yo llevo toda mi vida diciendo eso yo llevo toda la vida diciendo vivimos en Madrid nos pensamos que elegimos pero elegimos una mierda ya todo está escrito en nuestro cerebro desde hace muchísimo tiempo solamente llega el momento y nosotros pensamos es que el otro día ese libro te va a encantar claro claro es que tengo un amigo con quien hablo de esto de vez en cuando y cada vez que ve algún artículo de esto me lo manda y es justo el mismo que tú me has dicho yo digo creo que es el que me envió el otro día dice Sapolsky dice no somos ni más ni menos que la suma de aquello que no pudimos controlar Robert Sapolsky el prestigioso un neurocientífico que no cree en el libro albedrío es que lo tengo aquí del otro día justo 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 total total yo vivo ahí yo vivo ahí yo tengo la lista para mi club del libro cuando salga a español o cuando pueda conseguirlo me lo compraré y lo leeré es desalentador y liberador aparte igual sí en plan ya pero es un poco como que también es como me da suda por eso digo ahí voy que es desalentador es desalentador por darte cuenta o pensar que al final no somos nada que no elegimos nada y liberador por lo que tú dices porque es una manera de decir ah no es mi culpa es que ya está todo escrito yo no he tomado esta decisión ha sido ¿sabes? otra cosa yo no he tirado la basura al suelo es porque tengo un traumita de pequeño no es mi culpa es que mi cerebro lo ha hecho claro pero alguien está diciendo porque lo diga un científico no me lo voy a creer no 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 yo creo que estas cosas son para leerlas y tener una opinión de una persona experta que tú puedas incluir a tu manera de pensar no significa que tengas que creerlo así que Pui lo crea o que este señor lo crea lo que sea no pasa nada pero me parece que es una lectura muy interesante y que es un hombre interesante que tiene muchos libros bastante chulos así que yo lo recomiendo me parece bien ser consciente de esto el libro no me acuerdo como se llama os lo busco rápido ahora lo mismo lo tengo aquí quiero decir está bien ser consciente de esto pero tenemos que jugar seguir nuestras vidas jugando como si no fuera porque si no determinado determined a science of life without free will no lo encontraré en español todavía pero están en ello supongo determinado la vida sin libre albedrío a Cristo life without free will efectivamente vaya de lado dice que plantea que detrás de cada pensamiento acción y experiencia yace una cadena de causas biológicas y ambientales que se extiende desde el momento en que se activa la neurona hasta el inicio de nuestra especie y más allá en ninguna parte de esta frecuencia infinita hay un lugar donde el libre albedrío pueda desempeñar un rol boom no habéis venido a este canal de Twitch porque lo hayáis decidido vuestro cerebro esta mañana sabía que iba a hacer una serie de cosas y vais a acabar dándole al Twitch nos queréis nos queréis mucho bueno yo estoy ahí lo siento chicos que me he liado no volverá a pasar no volverá a pasar siéntelo tú quiero decir no sé si estás de puente puente estás trabajando hasta si no o sea bueno si estoy claro que está en falla estoy en falla me voy me voy despavorida el martes queman la crema es el martes ah mira move move y el lunes puente entonces no si el lunes puente bueno a mí me dan el puente por ser del CSIC que trabajamos poco los funcionarios yo no soy funcionaria pero me dan las fiestas igual y hoy estoy hoy estoy con otro día extra que nos dan también es que tenemos muchas vacaciones eso sí me pagan mal y estoy precaria pero tengo muchas vacaciones no me voy a quejar de eso está bien pues nada muchas gracias por haber venido gracias a vosotros os echaba un montón de menos y puedes venir cuando quieras y cuando la tengo que decir que ya sabéis que yo os veo por la mañana normalmente pero últimamente no puedo porque estoy muy ocupada en el trabajo y os echo un montón de menos o sea lo digo de verdad me encanta veros por la mañana no tengo otro tiempo para veros o sea me gusta veros en directo entonces no os estoy viendo y os echo un montonazo de menos porque me acompañáis mucho puede volver a la cena de este año puede volver vale gracias chicos nos vemos pronto y gracias a los friends y a todas las subs que he ido viendo por ahí también a ti Laura que hay que apoyar hoy tienes hoy abres abres como hablamos los jóvenes hoy no mañana mañana si queréis veniros a las 11 estaremos hablando de cosas chulas algún videojuego hay por ahí de fondo en el programa de mañana sí y eso sí pues porque hay un videojuego de cangrejos Tyson por favor estamos ocupados hoy por dios que han llamado al timbre hay un videojuego de cangrejos o algo así bueno hay un sí sí bueno pues vamos a hablar de esos cangrejos que hacen cosas tienes que mirar el de las hormigas yo creo que te va a hacer gracia se van a pelear el de las hormigas mira el de las hormigas el de las hormigas ahora te lo enviamos vale pasarme cosas la grima me da grima se llama gente voy a despedir a mis colaboradores ya no a Juan Puy y a Laura que juegues muy bien claro que sí voy a jugar al taxi yo me voy a la More a recoger un cuadro los dejo que disfruten en su fin de semana yo me quedo con la PC Master Friend no les robo más tiempo a ver si funciona mi cámara full screen esto funciona pues no había opeñita espera vuelvo aquí déjame un segundo que me ponga la cámara póntela póntela no pasa nada es que no la estás poniendo tú tu cuerpo tu cerebro ya lo decidió ya ya ahora ya no vale nada ya no vale nada claro determinismo Javier nosotros pensamos que elegimos cosas pero no elegimos una puta determinismo es un huevo colgando no elegimos una mierda YouTube te levanta y ya está ya está todo escrito solo que no sabemos interpretarlo increíble eso a ti te libera bueno no realmente no me entristece me hombre claro porque te das cuenta de que vivimos en Matrix sabes que nos creemos tenemos una ínfula de ser unos seres que no sé qué y somos una puta estupidez una puta pamplina una broma una broma totalmente estamos aquí rayándonos que si no sé qué que si no sé cuánto y somos un puto chiste totalmente intrascendente que dura un milisegundo de un fotograma de la historia cósmica es nada 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 no somos absolutamente nada yo estoy charlando porque doy por hecho que tienes que ganar tiempo sí sí como decía el famoso filósofo guau 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 líder ministro uno le dice líder y el otro me dice líder de líder yo me decía líder el supermercado líder no 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 eso cuando me ponga el butacón aquí meñita o hablo de esto largo y tendido pero es tristísimo pero claro tenéis que pensar eso imaginaos si determinismo fuese 100% vale 100% determinismo todo entonces esto quiere decir que si tuviésemos una manera de poder mirar todas las muestras de todo y calcularla quiere decir que podría prever exactamente el futuro de forma matemática pido perdón pero se me escucha sí sí se te escucha entonces entonces si eso fuese así ¿entendéis? querría decir eso es el destino el destino existe estaría escrito simplemente que no sabemos cómo mirarlo pero en principio estaría escrito apaga la tele enciende tu mente entiendo tu mente pues nada dicho esto ahora sí que sí despido al Puy para que se vaya porque se tiene que ir o porque han decidido que se tiene que ir bueno pues no sé hostia no entiendo Pablo dice puede que últimamente hayas tomado cierta costumbre de hablar sentando catedral como si las cosas fueran obvias hostia no sé Pablo ¿qué te digo? te caes ¿qué quiere que te diga Pablo? es que no sé si creo que es más faltita insulto crítica que otra cosa ¿sabes? como que vas de muy listo pero no sé tampoco creo yo que haya dicho nada aquí ¿no? es como que es una observación una reflexión en voz alta sin más ¿no? tampoco creo yo que haya sentado catedral de nada Frank ¿qué dices? gracias oye ya está no lo hago perder más tiempo más tiempo no lo hago ¡Gracias por ver!